Estamos deliendo el referente del Frente Gremial, que son más de 38 sindicatos, vamos a apoyar la marcha de los compañeros taxistas el día 10 de mayo a las 11 de la mañana, en Salta, y como dijo el compañero de Jujuy, en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, también está La Rioja y Catamar, que me acaban de La Rioja, y San Luis, que me acaban de llamar. Hay muchas provincias que se ha ido. Sí, sí. Y nosotros acá, como Frente Gremial, estamos en apoyo constante, para nuestro compañero y para los compañeros de las provincias hermanas. También quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que este Frente Gremial es el único Frente Gremial acá en Salta. Lo digo porque he visto otros carteles y no me ha parecido bueno que esté este cartel en otro tipo de asamblea, en otro tipo de manifestaciones. Entonces quiero dejar claro que este es el único Frente Gremial acá en Salta. ¿Era necesario unificar la fuerza de las diferentes provincias? En este caso, por ahí, hacer un reclamo aislado no tenía tanto impacto. Mira, yo creo que sí. Mira, gracias a la unión que hicimos, sacamos una unión importante el día 26 de abril, la semana que viene, el día martes a las 14 horas, con el jefe de Gabinete Internacional, el licenciado Marco Peña, que también le informó que iba a estar el ministro de Trabajo, el ministro de Energía y el ministro de Tamporta. Eso creo que uniendo todo, vamos a hacer esa rueda importante. Y vamos a llevar un petitorio, y vamos a llevar todo de acá de Salta y del norte argentino, del NOA, lo que está pasando, aprovechando de la problemática de los taxistas, de la problemática del sector agrario, del sector de limpieza, de todo. Y creo que uniendo la fuerza hicimos todo eso.